y vamos a soñar ah, no, se escucha bien así Así es Sí, pero esto se suave bien No, así es Espérate, espérame, espérame Bueno, amigos, pues Pudimos, se necesitaba ayuda de dos personas, ¿verdad? Disculpen que aquí andamos descansos, pero estábamos en la casa Este, aparte estaba lloviendo, ¿verdad? Pues quiero decirles de que Sí pudimos, ¿verdad? Sí se pudo Va de esta forma Se puede recostar todavía un poquito más ¿Te voy a enseñar? Ahí Y hasta acostado, acostado, dígame Ahí O ahí ¿Te gusta, ya, Deni? Esto es para bañar Sí ¿Ya dijiste que no mandó? No, todavía no he dicho, pues Créanme que esto se lo mandó la Marina de Yerem y el señor Deni con mucho cariño Con mucho amor Ella, pues, el señor Deni nos la trajo hoy Nos entregó esto Y nos dio el señor Y nos dio ya, pues El dinero que era para cobrarlo Y nos dio el número de la teléfono que ella nos apoyó con eso, ¿verdad? Ahora ya tenemos para ir el 15 A ver si ganó algo, señor Hidris Vamos a ir a ver si, pues, ahorita a ver si la ganamos algo, ¿verdad? El 15 A ver si la 6 de la Marina de Yerem y gana algo, ¿verdad? ¿Y cuál puede ganar ella? ¿Son qué? ¿Cuántos números? Son 25 números Son 25 números Está el nombre de ella, ¿verdad? Y ojalá tengamos suerte Ojalá ganemos algo, ¿verdad? Y pues Eso fue lo que ella nos mandó Ella, pues, dijo que quería que yo Bueno, que yo colocara mejor a Yerem para bañarse Para que se pueda bañar bien Para que a mí no me cueste Porque había un video que a mí me costaba bañarlo Y también para que Yerem no tuviera ni un golpe O algo así Entonces Ella pensó en esto Y lo decidió mandar, ¿verdad? A nosotros nos sorprendió mucho Y la verdad a mí me encantó Vamos a poner un poquito de pausa Para ver si Yerem lo logramos colocar ahorita Y les vamos a mostrar Bueno Bueno, y así queda Yerem en su En su silla Esta es para que no se caiga Y la verdad está perfecto Porque Pues ahorita recomiendo mucho Y me gustaría que no te quede manteiga Tomar tiempo si lavar el quesito del mene Para que no se no necesiten Porque a lo que Uy, ahí le des otra fruta Fruta Un ratito más Aquí te vas a bañar No, pues Y tu toalla te la vamos a avisar también Pues no amigos, pues créanme que Que muy lindo regalo de la madrina de Yerem No Créanme que a Yerem No crean que no le gusta Él está feliz por eso Pero créanme que a él le lastima eso Porque él no había mantenido nunca los tendones estirados ¿Verdad? Y ahora pues Él está manteniendo Los tendones fuertes Y claro Y grandes ¿Verdad? Así que Bien por Yerem Trae el sillón que se le compró Que bueno Que le regaló una suscriptora también a Yerem Para que Para que vean los amigos Yerem 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 Con bendición Y suerte ¿Verdad? Y pues miren Oye Va a poder ver hasta tele más cómodo ahí Pero en ese Está mal Es que En el momento Más agarrado Y no tengo el susto De que se vaya a caer Ah mira pues Yerem Con fuerza un día Se hace para un lado Y chiplac Chiplac No pero uno también Le dejaría algo en frente Para que Que no ¿Te gusta? También le regalaron Este Una suscriptora Verdad Yerem 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 es un niño Dale vuelta Acomodalo Ah Para que más Hoy va a ser como Otro Y sabes algo Hoy va a ser como Reyes Y sabes algo Y falta una sorpresa todavía De otra suscriptora La verdad que Ya mandamos a hacer también ¿Te acuerdas? Si Bueno Pues quiero contarles Verdad de que Bueno más que todo Queremos agradecerle A la madrina De Yerem Por todo esto Por todas las cosas Que ha mandado Créanme que hoy Se alterar un poquito Porque él con muchas cosas Se altera Pero eso Va ahí donde Va a cavar su cabeza Y él puede mantenerse Cavar ahí Ajá Y no se lo quisimos poner Pero es solo de Colocárselo de Estar todo No, no, no Si Es que ya le voy a ver Muchas Si Ahorita le tenemos Quien No lo va a agarrar Así de una vez De que Ah ya lo va a usar Y como No, si nada Le va a costar Adaptarse Pero por poco Por poco Le vamos a ir Adaptando esto Los El otro Banchito que trae Y tratarle De hacerlo Lo más Posible Porque Él quiere Los pies Y Los Los Así Porque Eso Lo que Debe Así Así Si No, pues Créanme que ahora Pues vamos a empezar A Si Ahorita Recomendó mucho El doctor De que Se le Hace Lo más Posible Y Créanme Amigos Que Ustedes Pueden decir Ahí Sáquenlo Que Yer Estaba Llorar Y Todo Pero Amigos El doctor Nos ha dicho Que es por su bien Mejor Que si nosotros No aguantamos Verlo Llorar Que no lo Miremos Pero de que Él tiene que Aguantar Así Porque Es lo que Para que Él pueda Reforzar Sus huesos Verdad Y Y Bueno Nosotros La verdad Tratamos De hacer La manera Créanme Que yo Como Padre Tengo Un corazón Bien Como les Podría Decir Que Sáquenlo Y Sáquenlo De ahí O No le Hacen Esto O El otro Pero Yo a veces Le digo Y él A veces Me Yo le digo Eso es por su bien Y él Esto Me dice Sí Que no lo son Pero a mí Me duele De aquí Y así Pero Yo he estado En los pies Así Momentos Que he pasado Con mi heredera Y todo eso Que a veces Yo tengo que Agarrarme Como le dicen Uno Agarrarse Viendo Pantalones Y aguantar Porque si yo Me pongo A llorar Con él En vez De que Lo beneficie Más Lo molestamos Verdad Entonces Evitamos Eso Y Y pues Ahorita Poco a poco Le vamos A ir poniendo Cosas Y créanme Que ya sabemos Para que es eso Es para hacer Helados Creo yo Bueno Bueno amigos Pues Esto es Todo por hoy Hemos llegado A un video Más De la esperanza Guatamérica Ya nos despedíamos Pero queremos Enseñarles algo Ya desinfectamos Su primer mamón ¿Qué? Mmm ¿Te gustó? Pero eso Lo tienes que chupar Lo tienes que morder No Eso lo tienes que morder Para que salga Un poquito Para que salga Se expriman Ah bueno Tienes que estriparlo Bueno Shaylin No sé si le querés Decir algo A la madrina De Jeremy Pues agradecerle Bastante La verdad Estamos muy felices Hasta ahorita Lo abrimos Porque no habíamos No habíamos podido Pero Pero el Jeremy Estuvo De la esperanza De la esperanza De la esperanza De don Ronnie Y de señor Leslie Jeremy Ha llegado Hasta donde está El día de hoy Si no fueran Por ellos Y por todos Los suscriptores Que nos han apoyado Y que nos han echado La mano Nada Esto sería posible Ni de donde Que estemos viviendo Bueno Esto ha sido todo Por hoy Gracias por vernos Y gracias por La quiero mucho Eso Bueno Bueno amigos Queremos Darles las gracias Y desde ya Desearles una feliz navidad Y un próspero año Dos mil Veintitrés Lleno de bendiciones Hasta la próxima Adiós